Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel, amigos tenemos que decir que en Sálvame ya no tienen que sacar, en Sálvame ya no tienen que decir y por lo tanto como ya no tienen nada más que decir de Antonio David Flores se han tirado una tarde entera diciendo que podía tener una supuesta amante donde al final ha sido Iván el novio de Lola y no solamente eso sino que la tarde del viernes se han tirado toda la santísima tarde diciendo que cuando Antonio David abandonó la casa en la que vivía en Madrid que la dejó toda esta una piltraza y que se llevó hasta los interruptores y no solamente eso sino que han dado con el nuevo propietario donde antes se le había quedado el banco y han sacado todas las fotos todas las imágenes de cómo se encontraba la casa ya años después de que él no la tenga pero resulta que no que todo el mundo tiene que decir que incluso han sacado testigos que han dicho que vieron a Antonio David llevarse los enchufes llevarse los cables se ve que a lo mejor este hombre pues cuando se llevaba las cosas no las metía en bolsa sino que directamente se ve que la sacaba como una bandera y las iba paseando por toda la manzana de allí para que todo el mundo la viese nos parece ya absurdo nos parece patético si no queréis Antonio David dejar de hablar de él si no lo queréis por favor ya dejar de hacerle daño no solamente a él se lo estáis haciendo a su familia pero por favor pero que pasa que hace unos años cuando se fue de la casa nadie se quejó y creo también vienen a sacarle que si la casa donde él se había dejado pues mira lo que te voy a decir si era suyo el enchufes o si era suyo la caja o si era suyo el poste que quitó pues hizo muy bien de llevárselo fíjense ustedes porque para eso también sabemos que en sus días y en sus tiempos habían bancos que ponían intereses abusivos no es el caso por supuesto que nosotros no nos vamos a meter en ese tema pero ya está bien por favor ya está bien ya está bien de tener que desprotegar a la gente de esta manera ya está bien de tener que decir todo eso porque ya no tienen suficiente sino que para sacarle también ahora esos trapos sucios por favor que este hombre tiene una familia así familia formada por hijos marido mujer y niños niños que están ahí niños a los que cuidan niños a los que da una carrera niños a los que da unos estudios niños con los que está con él al pie del cañón tengan o tengan las necesidades que tengan eso es lo que tienen que sacar de esta familia eso y no se se había arrancado un enchufe se había arrancado un azulejo se había arrancado cualquier cosa no sabemos si eso es cierto o no en ningún momento lo han salido afirmando ni sabemos si después de que él viviera allí o no han entrado a vivir otra familia o incluso han vivido ocupas lo que podemos decir es que si alguien se ha llevado un enchufe porque le han quitado una casa porque no ha podido pagarla o por lo que sea porque ha terminado mal con la persona que estaba ya que le ha arrancado un enchufe pues de rabia pues mira que te voy a decir no creo que sea el primero ni el último que lo haya hecho que es un acto que está mal sí que no se debe de hacer eso sí hay que tener un poco de orden cívico sí pero que no es la primera persona que ha comprado una casa y cuando ha entrado estaba todo desvalijado pero imaginamos que el que la ha comprado tampoco es tonto y el que la ha comprado antes de comprar una cosa habrá entrado a verla así que mire usted señor no se queje tanto y antes de haber pagado por esa casa el dinero que haya pagado usted tenía que haber entrado a verla y haber comprado con esas condiciones que llevaba así que seguro que si usted no la casa le faltaba un enchufe o dos o tres o le faltaba un cable seguro señor que usted ese cable y ese enchufe no lo ha pagado así que por favor vamos a empezar ya a respetarnos un poquito más y por favor vamos a ver también que ya está bien tanto machaque y nosotros como ya sabéis que aquí en chon y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa